Vamos a ver cómo es eso, señores. Going to es una expresión que yo uso en inglés cuando quiero hablar de un plan en el futuro, algo que ya tengo planeado, algo que ya planeé que voy a hacer en el futuro. Por eso going to se usa para hablar de intenciones futuras. El going to funciona, señores, con el verbo to be. Por eso acá les puse be. Ahora, ¿cuál es el verbo to be para I en presente? Para you. Para she. He, it, we, they. Ok, ¿cuál es el verbo to be para cada uno de estos sujetos? I. ¿Cuál es el verbo to be de I? I. Ok, o sea que después del verbo to be, ¿qué va? Going. To. Going to. You. I. Going to. El verbo to be de she is going to. He is going to. It is going to. We are going to. They are going to. Ahí tengo entonces esta estructura. La del verbo to be. Está, el verbo to be, que es este, ¿sí? En este caso, estamos trabajando el verbo to be, ¿en qué tiempo? Presente. Presente. Muy bien. Presente. Y luego de be, que es el verbo to be, ¿qué va? Going. ¿Cierto? Bueno. Esto, ¿qué traduce, señores? Esto en inglés traduce. Voy a. ¿Sí? Vas a. Bueno, ahí lo estoy poniendo así en el sujeto porque en español, en español omitimos el sujeto, ¿no? En inglés, no. Ahí sería, yo voy a. Tú vas a. ¿Sí? Ella va a. Él va a. Eso va a. Eso es lo que traduce esta estructura del verbo to be con el going to. Nosotros vamos a. Ellos van a. Bueno. Si se fijan, eso dice voy a. O sea, que es algo que va a suceder, ¿cuándo? En el futuro. Por eso, esa estructura, be going to, verbo to be, man going to, se usa para hablar de intenciones futuras. ¿Sí? For future intentions. Para intenciones futuras. Ahora, resulta que yo quiero decir la oración. Voy a. Estudiar inglés. El próximo año. En Inglaterra. Si se fijan en esta oración, es una oración con un plan. ¿Sí? Es un plan. Algo que yo ya tengo planeado. Ese tipo de oraciones que sean planes, se dicen en inglés con esta estructura del be going to. Entonces, señores, ¿qué es lo que sucede? Después de ese going to, si se fijan, yo les puse un más. Entonces, ¿qué va después del going to? El verbo. La acción que usted va a hacer. En ese caso, ¿qué verbo sería para el ejemplo que yo puse ahí en español? Estudiar. 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 Ajá, así es. Muy bien. Entonces, tengo acá. Verbo to be. Y luego going to. Y luego, entonces, iría el qué. El verbo. La acción que usted va a hacer. Sí, acá. El verbo. Pues ahí en ese verbo tiene que ir con un perú, ¿y el ing? Nunca. Nunca un verbo que vaya después de tú, en este caso, va con gerundio. Ese verbo va a ir normalito. 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 No va a ir con heces. No va a ir con gerundio. No va a ir con gerundio. ¿Qué otra acción podrían ahí inventar? Ok. No, así no. Así no. Normal. Como usted lo encuentra en la primera columna del presente. Va a ese verbo. Entonces, esta oración, voy a estudiar inglés. ¿Cómo la escribo? ¿Cómo escribo ese plan en inglés? Sí, vamos a comenzar. No, vamos a leer. Voy a estudiar. NETZ色. entonces fíjense que aquí tengo la estructura de mi plan y acá tengo la estructura de mi plan entonces tengo acá el verbo tu vi luego que sigue y luego que sigue el verbo esa es la estructura con la que yo digo en inglés ese tipo de oraciones que se consideran planes o intenciones futuras algo que ya esté planeado y planeado es decir puede ser para el otro día y incluso para ahorita ahorita voy a salir antes que sea un que usted ya lo tenga planeado sí que sea un plan por ejemplo jose que planes dime un plan tuyo jose ah pero en español en inglés de una si quieres dale en inglés de una que se acaban de presentar el examen claro de una yo voy a vivir en un parque en un parque voy a vivir en un parque en un parque cuando cuando como en dos años tú llegas tú llegas según no ego ego uno porque ese no ese no 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 yo sí no por dónde es que voy a perder el examen sí en dos años no no en dos no como en five years ah ok bueno five years five years yes bueno muy bien entonces ahí ojo bueno algo muy importante el verbo to be ustedes saben que esto se puede que contraer o unir cierto el sujeto con el verbo to be entonces cuando vayamos a usar esas formas del verbo to be en lo posible hagámoslos en forma que contraída en forma corta y en la forma contraída por eso decimos I'm no decimos I am going to sino I'm going to una cosita que les voy a decir así como como para que la sepan esto en inglés es en going to en una manera digamos informal informal esto lo dicen zona zona no estoy diciendo que lo vamos a usar así acá ni que así vamos a hablar eso es algo reinformal si entonces going to sino que es para que es para que es para que sepan porque eso se usa mucho en canciones es para que sepan ve que será eso de gonna entonces la unión del going to es lo mismo que cuando por ejemplo si yo pongo aquí I want to ¿qué significa el verbo want? entonces si yo digo I want to yo quiero yo quiero aprender inglés I want to learn inglés I want to learn entonces ese want to también tiene una manera informal de decirlo y es wanna I want to learn inglés ¿sí? para que lo tengan ahí como presente ¿sí? para que sepan ¿qué es eso? ok Nadia bueno dime un plan tell me a plan for future I'm gonna to take a vacation I'm going perdón perdón Sergio no vamos a usar gonna eso era para que lo supieran pero si dices gonna no tienes que decir tú porque el gonna trae tú ¿listo? ¿listo Sergio? sí, sí bueno ¿cómo harías? I'm going to take a vacation I'm going to Australia ok en ese caso podría decir I'm going to Australia ¿sí? también podrías decir I'm going to go es otra manera también ¿sí? porque mira que después del tú ¿al qué? ¿qué va acá? el verbo ¿sí? I'm going to take sí, sí solo que estoy explicando que cuando cuando la intención es de ir por ejemplo yo voy a ir lo puedo poner así I'm going to go ¿sí? está correcto pero también simplemente puedo decir I'm going to Australia ¿sí me me hice entender? sí, correcto sí, o sea que el verbo lo puedes poner o no porque la intención es de ir entonces se supone que I'm going ya significa hoy ¿sí? entonces como que no es necesario volver a decirlo pero se puede poner si quieres ¿no? I'm going to Australia yo voy a Australia pero entonces como son planes vamos a decir ¿cuándo? I'm going to Australia in this year for example ¿sí? in December in this year I'm going to Australia ahí dices el país ¿no? ahí dices el país no nacionalidad porque el te entendí no sé si te entendí Australian no, es Australia el país ¿sí? ok I'm going to visit París very good in Europe you're going to visit Europe next year in a tour I'm not sure I'm going to look for a job ok bacán y bueno en Europa bueno si llegas a España pues habla español cuando estés en Francia pues bueno ya no sé allá pues casi todos los países europeos la mayoría de personas hablan inglés ¿sí? entonces te puedes defender como con el inglés cuando vayas por allá a visitar muy bien Nadia dime tu plan I'm going to graduate very good de next year no 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 nada de de no me digas de next year señorita next month last month last last no esto no es para hablar de pasado estamos en intenciones del futuro entonces next next year in December y o sea todo como in January tomorrow como ¿sí? in March in March in March in 2021 2021 2029 ok I'm going to graduate in March ok muy bien Adala si teacher tell me your plan for future I'm going to travel to the beach on my holiday ok very good with your girlfriend I want to solito ¿qué va a ser por allá? I want to go like violins oh bueno muy bien excelente vamos con Elkin I'm going to buy a car next month very good excellent very good I'm going to buy a car next month 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 muy bien excelente very good entonces entonces fíjense la estructura y y y es ¿cómo les parece esta estructura el going to fácil o difícil difícil it's easy bueno miren lo chévere de esto miren el verbo to be el verbo to be es el que se niega y el que se usa en pregunta para volver esto que está positivo en negativo o en interrogativo o sea que ya lo saben el verbo to be es el que se niega y se vuelve en forma de pregunta para usar esto en negativo y en interrogativo entonces ¿cómo digo algo que no voy a hacer? ¿cómo digo no voy a Nadia Nadia I'm not going to exacto y ya ahí lo negó no voy a no voy a se niega es el verbo to be la base la base de esto no el going to nunca cambia eso siempre queda igual igual niegas el verbo to be y todo queda igualito vale ¿sí? ahora en pregunta am I going to pronuncia am I am I am I going to are you going am I going to Nadia are you going to graduate in March yes I am yes I'm not sure I'm not sure Sergio are you going to Paris next year ah claro are you going to travel to Paris next year no miren la base la base de esto es el verbo to be esa es la base el verbo el verbo to be es el que te da el positivo el negativo y el interrogativo y como respondes tu verbo to be eso así se responde así se responde es Nadia going to graduate next year José yes she's very good excellent Adala are you going to travel with your girlfriend next year yes I am pero en ese caso si quieren me puedes decir yes we are porque ah sí son nosotros sí yes we are sí 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 ok sí señora una pregunta ah bueno como diría yo no sé si este mal dicho pero pues la quiero confirmar bueno I'm going I'm going to pay master la deuda sí master my credit card un plan es pagar la deuda que uno tiene con 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 el banco de la del crédito educativo entonces yo planeo pagar esa deuda en tres años entonces yo la estructuré así I'm going to pay master debt a la deuda de la maestría sí in three years sí está bien está bien la deuda se dice de sí señora de y ah listo repite Nadia ¿cómo fue que dijiste? aquí el dinero estaba ladrando esa se dice así I'm going to pay master in the three years no in the no in three years ah sí in three years incluso podría decir next three years eso traduciría los próximos tres años ah bueno a ver quién más está por ahí Alexander no nos has dicho tu plan mi plan teacher sí a ver yo diría esto I want to work in a large company in January 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 muy bien I'm going to work for a big company in January very good excellent ok gracias entonces si se fijan eso son esa es la estructura que usamos para hablar de intenciones futuras de planners ¿no? algo que tú tengas planeado tú vas a usar be verbo to be going to y luego el verbo en su forma infinitiva sin s sin ing nada en su forma infinitiva normalita tal como está el verbo en la primera columna del presente ¿sí? y ahí tenemos entonces cómo hablar en futuro en forma positiva lo lo fácil de esto es que el verbo to be es como la base el verbo to be es la base entonces si aquí está positivo ¿sí? ya sabemos que aquí después va el verbo ¿sí? si aquí está positivo ¿cómo entonces digo cosas que no voy a hacer? algo que no tengo planeado ¿a quién niego? al verbo to be y ustedes saben que cuando se niega al verbo to be eso se puede decir de una forma ¿qué? abre el día ajá entonces ¿cómo sería? Karen dicen Karen dicen exactamente cuando quiero hablar de ella ella no va a she isn't going to she isn't going to study inglés por ejemplo ¿sí? we're not we're aren't no we aren't going to are not lo decimos aren't o también podemos usar la forma corta del sujeto con el verbo to be we're not it's not he's not ¿sí me están comprendiendo? ¿sí? yes una forma es unir esto ¿sí? sí you're not going to she's not going to it's not going to we're not going to they're not going to otra forma es unir esto you aren't going to she isn't going to he isn't he isn't it isn't we aren't going to they aren't going to me comprendieron ahí las dos formas que son posibles para decir en negativa porque ambas las pueden usar ambas las pueden escuchar ¿y cuál es la que más utiliza teachers ya en el ámbito así ¿cuál de las dos? a mí personalmente a mí personalmente me gusta maestra you're not she's not he's not going to it's not going to we're not going to they're not going to ¿sí? tú me preguntas que cuál se usa más es que las dos son las dos son correctas las dos son válidas o sea cualquiera las dos tienen como la misma importancia y la misma relevancia no es que uso más esta que esta ¿sí? cualquiera de las dos es posible pero yo creería que más se escucha de esta ¿no? que es la abreviatura del is con el not isn't y are con el not aren't ¿sí? ahora me van a decir algo que no tengan planeado por ejemplo in my case I'm not going to travel in December because I don't have any money for example I'm not going to cook tonight I'm not going to cook tonight because I don't like it I don't like cooking a ver I'm not going to work in January very good excellent Sergio Galvan I'm not going to travel to Europa to Europe 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 I'm not going to travel to Europe next year next year Europe muy bien ok ¿quién más? a ver Alex I am not going to vacation next year to the beach ok recuerda que después de tú que va Alex después de tú que va el verbo la acción la acción sí cuál es la acción vacaciones pero no sé no porque vacaciones no es un verbo tenga presente que un verbo termina en ar er o ir a nadar entonces podría decirme tener vacaciones sí ah también perfecto sí bueno ¿cómo sería? sería eh I am not going to have a beach vacation next year have vacation on the beach next year have vacation on the beach on the beach next year on the beach next year perfecto dale Nadia I am I am not going to do in Christmas yo no voy a hacer no sé qué hacer no sé qué voy a hacer o no voy a hacer nada en diciembre no voy a hacer en diciembre I am going to do una pilla en diciembre uy no no me gusta but I am not going to do buñuelos no sé son buenos son buenos ok bueno ¿cómo vamos ahí? ¿bien? teacher señor I am not going to die next month I am not going to die next month morir sí try die die que no piensa morir el otro próximo año no el mes mes bueno next month month no voy a morir el próximo mes Alex Alex ya nos dijo que no iba a ser Adalah ¿qué se nos hizo Adalah? se fue escribió en el grupo que no tiene señal ahí en el whatsapp ay sí vamos a escribirle acá como para escribir en inglés muy bien ya lo estamos aprendiendo a leer en en inglés sí muy chévere eso es un buen avance qué bueno ahí mira lo que les escribí tengo una teacher a ver si me quedo bien dice I'm not going to dress up in Halloween ok very good ay no pero si vamos a ponernos la sábana con las gafas y si 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 ya la estoy buscando el pañuelita la pañoleta blanca I'm going I'm going to watch a mobile air